Salir jugando, pasar la pelota y gambetear al delantero colombiano, chocan, el colombiano va fuerte, con vemencia como lo hace siempre, y el arquero no se bancó la fuerza que había puesto el colombiano en ir a buscarlo, y terminaron a las trompadas en el entrenamiento, un cruce de unos cuantos segundos hasta que Zuculini, Hipoclava, fueron los primeros en llegar a ese partido. Muy grave, muy grave, estábamos viendo las imágenes, muy grave. Yo no quiero escuchar después en los entrenamientos de Racing a los jugadores y a Miguel Rusi y todo el cuerpo técnico.